Ya puedo respirar Lo sé a todo, renuncié Pero al fin me siento en paz Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy Libertad sin vuelta atrás Y firme así Me quedo aquí Libre soy, libre soy El frío es parte también de mí Libre soy, libre soy Libre soy, libre soy Libre soy Un sueño por cumplir ¡Buenas, buenas, Abby! ¡Buenas, solitas, mi alma! ¡Mi vida, qué lindo! ¡Muy lindo, che! Muy bueno, Libre soy, la versión de Martina Spencer de la película Frozen, la voz de Abby acá en Dos al Éxito. Impresionante, no sé qué opinás vos No sé, qué momento fuerte, ¿eh? ¿Estás bien? Sí, muy feliz ¿Estás emocionada? ¿Te gustó? Está temblando, mi vida Sí, me encantó Bueno, tenemos un pequeño regalito para vos hoy Una pequeña sorpresita que queríamos darte acá en este Dos al Éxito, acá en tu mejor sábado Así que, por favor, que haga su ingreso en este momento Que pase la sorpresa A ver El sábado pasado, Abby, hablamos mucho Del tema, y bueno, esperemos que se concrete ¿Te esperás algo o no? Uy, esa música La música me pone nerviosa hasta a mí Uy, imagínate ¿De dónde sale la sorpresa? Yo ni yo sabía ¡Ay, ay, ay! ¡Ala, la, 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 la! ¡Ay, mi vida! ¿Qué pasó con esas flores, Colo? Colo, ¿le querés decir algo? Están las flores de por medio Sí, quiero decirte que estas flores son para vos Porque te quiero Y porque esto es un comienzo Y como que se haga una reconciliación después de lo que pasó Así que... ¡Ay, me da piel de gallina! Encima está temblando Yo también Sí, obvio ¿Estás temblando? Sí ¿Le vas a dar una oportunidad? La semana pasada dijiste que había estado lento Y hoy el tipo entró en el estudio acá del Canal 9 Y apareció con un ramo de flores Ya no es un lento Es un sensible y un romántico Se puso las piernas, bien Agarrá las flores, mirá lo que está haciendo Adelante de todo el mundo para que te vean No, está muy bien No se merece alguna recompensa, nada Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo te lo doy yo ¡Epa! ¡Upa! Y se decidió Bueno, no sé dónde... Los recuerdos de que era leto y ahora le arrebataste la boca Viste, lo sorprendió a todos Allá también lo sorprendí ¿No? ¿Querás te sorprendida? Sí Y cuando venga el segundo va a ser más Dale, ten el segundo Ya el primero ya pasó Ya cuando pasa el primero es más fácil Es que puede pasar Ahora con más ganas y sin despegarse tan rápido, chicos Por favor ¿Estás contento, Colo? Ahora arrugamos Mirá, arrugó Espero que... Espero que nada, que sea un comienzo Que sea una reconciliación Porque ya estaba enojada No, pero ahora ya no Ya ya está ¿Se te pasa el enojo, Gaby? Sí, ya está Ya pasó Ya no es lento Ya se me pasó el enojo Bueno, chicos, me encanta que se quieran Y que empiecen algo muy, pero muy lindo Los vamos a acompañar en el transcurso del programa Para que esto crezca Gracias, gracias Están temblando Sí Les sorprendió Un aplauso para los dos Acá, para David Y para el Colo Para ese La rompió Y vos que te decidiste Volviendo a lo que nos convence Abby, te felicito Ya me olvidé que todavía el jurado no nos puso el puntaje Así que María nos arranca